La institución educativa publicada Juan Pascual Pringles de Peralvillo, como siempre recorriendo también las instituciones educativas en este proceso de matrícula. Ya se inició el proceso de matrícula y ratificación de matrícula para los alumnos de Juan Pascual Pringles. Bueno, ha comenzado con bastante fuerza, ¿no? Y sabe que como hoy ya nosotros estamos atendiendo de lunes a viernes de 8 hasta 2 de la tarde aquí en la institución educativa. Siempre la captación de nuevos alumnos para el primer año, ¿no? Siempre es muy importante, incluso a nivel inicial también. ¿Cómo va esta captación de nuevos alumnos? Bueno, para este año la institución educativa ha tenido bastante acogida. Toda vez que incluso estamos haciendo nosotros paralelamente con la municipalidad, la municipalidad tiene un programa también de verano que está haciendo su curso, como usted ve acá, de nivelación. Nosotros también como institución, los maestros se han comprometido a trabajar por el mejoramiento del nivel académico de acá de la comunidad de Peralvillo. Es que tanto en el nivel primaria como en secundaria se ha llevado a cabo el plan de recuperación académica. Pero a comparación de otros años, en este año lo estamos haciendo de forma gratuita. E incluso las copias, las copias que se lleva a cabo cada estudiante se está entregando de forma gratuita. Con el fin pues de mostrar a la población de Juan Pascual Primes, a la población de Peralvillo y de repente a otros estudiantes que no pertenecen a la institución educativa estén asistiendo aquí, viendo la calidad de maestros que tenemos nosotros acá. Director, ¿hay un cupo de vacantes para este año en cuanto a nuevos alumnos? Sí, definitivamente. Sí, nosotros hemos planificado para este año 90 vacantes para el nivel primaria. Sin embargo, de estos 90 ya han sido cubiertos 60 en la actualidad. 60, o sea, aún tenemos 30 vacantes para lo que es el primer grado. En secundaria tenemos en primer año 20 vacantes porque también ya han sido cubiertos, ya los 70. Y así van en todos los años, en todos los grados se va dosificando la vacante para cada estudiante aquí. ¡Gracias!